Vamos a empezar, Mau, con el primer tema. El día de hoy estuvo Alfredo del Mazo ahí en Palacio Nacional acompañando al presidente López Obrador, sobre todo por el tema del Tren México-Toluca para dar información de cómo va a concluir esta obra segura el presidente López Obrador. El 2023 tiene pensado para diciembre del 23 ya echar a andar esta obra que inició el gobierno, la administración de Peña Nieto y que el mismo presidente se habría comprometido a terminarlo en esta 4T. Esto fue un reporte que dieron de actividades sin más y en medio de la visita de Del Mazo empezaron a surgir cuestionamientos porque vamos a ver lo que pasó el día de ayer. Ya les platicaba ayer Mau y Nacho en El Ganso sobre el asesinato de Jorge Claudio, este señor que se dedicaba a vender tamales el día 24. Yo igual lo mencioné y es pues lo embarrada que está la Fiscalía del Estado de México y también una alcaldesa panista en la liberación. Y es que ayer cercana el mediodía empezaron los bloqueos, bloquean a México-Querétaro para exigir justicia por tamalero atropellado. Cientos de vecinos de Cuauhtitlán, Itzcali se movilizaron el jueves en demanda de justicia para el señor Jorge, vendedor de tamales, que el pasado 24 de diciembre murió atropellado por un conductor ebrio de nombre Kevin Ken Omar N. A quien la Fiscalía General de Justicia dejó en libertad 48 horas después a gritos de justicia y queremos al asesino, entre otras consignas, los manifestantes recorrieron las calles aledañas a la autopista de México-Querétaro, misma que posteriormente bloquearon de forma intermitente. El hijo de Jorge, de 21 años, aseguró que no se otorgará el perdón al conductor homicida porque con nada retribuye la pérdida de su padre. Vamos a ver parte de cómo estuvo ayer la México-Querétaro tomada por habitantes de Cuauhtitlán, Itzcali. Cuauhtitlán, Itzcali. Cuauhtitlán, Itzcali. Cuauhtitlán, Itzcali. Cuauhtitlán, Itzcali. Pues en un caso que va mediatizándose cada vez más, que tiene más atención de los reflectores, pues empieza a centrarse el tema en lo que sufrimos como mexicanos, llevamos muchos años también sufriendo este tema, reclamando también esto de la impunidad, impunidad para los ricos, impunidad para los poderosos, impunidad de un poder judicial que pues es manipulado justamente por estos intereses. Que están detrás en un poder judicial en donde se ha reclamado, se ha exigido que se actualice ya los nuevos tiempos que se viven desde el 2018 a la cuarta transformación, en donde los jueces siguen sin escuchar estas demandas ciudadanas, en donde el Consejo de la Judicatura Federal se sigue haciendo de la vista gorda. No solo son los actos o las situaciones políticas vinculadas a las iniciativas del presidente, no solo son los grandes negocios que llegan hasta la corte, compras, ventas, pleitos entre grandes empresas de miles de millones de pesos, sino es este el día a día, la justicia que no llega al mexicano, al ciudadano, que no tiene un cargo político, que no tiene una gran empresa, que solo está esperando que las instituciones respondan, y que en este caso el poder judicial ha quedado a deber, ¿por qué? Por proteger a un influyente, ¿no? A un influyente que es cercano a una alcaldesa panista y que decidieron manipular el sistema de justicia para salir libres tras esta situación. Eso es lo que sale también la familia a reclamar, los amigos también cercanos a ellos, y en general también muchos indignados por la situación. Y bueno, hay reacciones también, y lo importante es que al mediatizarse y al estar en los reflectores, pues también hay reacciones al más alto nivel, que es lo que vimos también el día de hoy. Así es, pues el día de hoy se le preguntó al presidente López Obrador sobre qué sabía o qué información podía dar sobre el caso de Jorge Claudio, es el nombre de la persona que perdió la vida. Aseguró el presidente que no deben cometerse estas injusticias y que claro que estaba muy pendiente y estaba informado del caso de este tamalero que perdió la vida. Vamos a verlo. Sí, tengo conocimiento desde luego del hecho. Yo pienso que esto corresponde al gobierno del Estado de manera específica a la Procuraduría o Fiscalía del gobierno del Estado de México y le tenemos mucha confianza al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, seguramente él ya está viendo este asunto o puede revisarlo, Alfredo es sensible, sabe que no deben de cometerse injusticias y me gustaría que él nos explicara y yo lo apoyo, quiero comentarles también aquí un compañero hizo una denuncia, no sé si usted, no sé si usted, el compañero periodista, de un colega periodista del Estado de México. A esta parte de lo que dice el presidente sobre este caso también, pues, urgió a Alfredo del Mazo que estaba presente ahí a atender, no solamente a llegar hasta las últimas instancias en este caso, sino de manera puntual a atender y a reunirse con la familia de Julio César. Vamos a ver lo que dijo Alfredo del Mazo sobre este caso. Por supuesto que hay que revisar el caso a fondo para ver por qué determinó esto el Ministerio Público y yo le pediría al fiscal del Estado, a la Fiscalía del Estado de México, que pudiéramos revisar este asunto a fondo para poder informarles qué es lo que puede proceder y, por supuesto, que no amerita esta situación el que haya, pues, que se haya determinado esa resolución. Gobernador. Yo hoy mismo le estoy pidiendo a la Fiscalía del Estado que pueda emitir la información correspondiente y que la pueda dar a conocer con todo gusto. Con todo gusto, sí. A ver, presidente, mi segundo planteamiento. No le escuché, perdón. Sí, en este caso, ¿va a hablar usted con el fiscal? Sí. ¿Lo va a buscar el día de hoy? Hoy mismo y en un momento más, más tarde, le pediría al fiscal que pueda dar la información correspondiente, que pueda primero ampliar por qué se dio esta resolución por parte del Ministerio y que podamos ver cuáles son los pasos a seguir hacia adelante por parte de la Fiscalía con todo gusto. Bien. Le agradecemos mucho a Alfredo y confiamos en él. Y estos compromisos se van a ver qué es lo que dice la Fiscalía. Ese es el tema, ¿no? Hemos comentado aquí en este espacio la autonomía, este modelo que se implementó en donde ya las fiscalías no dependen de los gobiernos, que en el papel podría uno pensar que tal vez era lo ideal. Sin embargo, esto se ha venido viciando, los fiscales hacen y deshacen como se les pega su regalada gana. Nadie los puede, pues, encauzar por el camino de la legalidad. Y ahora, pues, sí, Alfredo del Mazo, pues, tiene esta justificación, decir, bueno, pues, es que no depende de mí, tengo que yo pedirle al fiscal, y si al fiscal se le pega su regalada gana, entonces, pues, ahí sí, entonces estaríamos avanzando en este tema. Pero, ¿y si al fiscal no se le pega la gana? Esa es la duda. Y si ya tomó la decisión de liberar a esta persona, a este influyente amigo de la alcaldesa panista, pues, es muy difícil que se vaya a echar para atrás, ¿no? Buscando alguna justificación. ¿Y qué se puede hacer? Nada. Nada. Nada se le puede hacer al fiscal. No hay ningún proceso legal. No hay, así como los amparos que se dan, ¿no? Los amparos son ya en una instancia distinta. No se puede uno amparar para que la fiscalía haga su trabajo. Bueno, sí lo puede hacer, pero realmente tampoco se obtienen grandes resultados. Y ese es el problema. O sea, estamos indefensos ante este modelo de justicia. Que viene funcionando, pues, de manera mucho, muy imperfecta. Con fiscales intocables. Lo sabemos muy bien. Fiscales que se quedan ahí más de seis años. Que no escoge nadie más que el Congreso. Los Congresos que se reparten las cuotas y los cuates. Y la verdad es que es un tema que se tiene que cambiar. Ya no sirve el modelo actual. Y eso se refleja una vez más en este caso. Entonces, pues, a esperar. ¿Qué se puede decir en este tema? Vamos a ver si la fiscalía reacciona. Y vamos a ver si hay algún cambio. Y ahí se cumple la exigencia de justicia por parte de la familia. Y en medio, perdón, de las críticas que se han venido dando, se han venido advirtiendo sobre la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también acudió el día de hoy a la conferencia mañanera a dar igual algún reporte, un reporte de actividades, de cómo van funcionando todas estas obras que va trabajando en coordinación del gobierno federal y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y es que, pues, ya estando ahí, cuestionó, fue fuerte el presidente López Obrador, diría que le jaló la oreja, le puso ahí a que dé resultados también, así como urgió a Delmaso, en este caso que acabamos de ver, también fue muy fuerte contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Le pidió no dejar las investigaciones sobre el caso del atentado a Ciro Gómez Leiva. El presidente López Obrador pidió a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no olvidar la investigación del caso de Ciro. Así dice, aquí está la jefa de gobierno y de manera respetuosa le pido que no se deje esta investigación sobre lo que pasó en el caso de Ciro. Vamos a ver parte de cómo el presidente, pues, urgió a la jefa de gobierno a dar respuestas, a dar resultados sobre el caso de Ciro Gómez Leiva. Ver el asunto de Ciro, o sea, este, no que se pasó el tiempo, imagínense, este, queda eso ahí, sin aclarar, ¿sí? Se tiene que aclarar, a ver, es que es interesantísimo terminar el año así, para que no, este, nos esté queriendo arrinconar, ¿cómo se llama este artículo 19? Sí, artículo 19, periodistas desplazados, sí, se está trabajando. Ahí está lo que dijo el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum también, pues, dio parte, dio informes de cómo ha avanzado esta investigación. Vamos a escuchar lo que dijo la jefa de gobierno. Estoy trabajando conjuntamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la ciudad, por supuesto, todas las imágenes del C5 y, pues, la encargada de la investigación, que es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Como ustedes saben, se tiene identificada una motocicleta y algunos vehículos, no solamente uno, sino vehículos que participaron en el evento. Uno de los vehículos se conoce que no solamente lo siguió ese día, sino algunos días anteriores. Entonces, hay una ubicación de dónde está este vehículo y de las personas, digamos, de los autores materiales. Se ha dado información más allá de esto y de lo que se informó en su momento, pues, por las propias características del caso, por el establecimiento, de acuerdo a lo que dice la Fiscal General de Justicia, que ella participa en nuestro gabinete, de la elaboración de la carpeta de investigación y que todo quede perfectamente, que no haya ningún problema en el momento de las detenciones y lo vamos a seguir informando. Hasta ahí yo lo dejaría para no, pues, decir un poco más de la propia investigación. ¿La comunicación con el gobierno del Estado de México? También, recuerden que la motocicleta se fue hacia el Estado de México y se ha estado trabajando con el fiscal del Estado de México particularmente. No quisiera decir más porque, pues, evidentemente, ahí se crecía en la investigación porque se requiere. Bueno, es lo que revela Claudia Sheinbaum, sí, porque efectivamente, pues, se da a conocer la información de estos vehículos. No sale García Harfuch, sale la propia jefa de gobierno. Nos dan algunos datos de la investigación y después ahí, sí, la verdad es que se ha tenido un silencio total. En su momento se identificó, dice, estos vehículos, se identificó que estaban hacia, o se fueron hacia el Estado de México. Trascendió que estaban ya organizándose para realizar las detenciones y de ahí no se supo absolutamente nada. Y bueno, pues, ahí está una actualización breve que es lo que dice la jefa de gobierno. Bueno, el presidente ha insistido, y hay que recordar que, pues, eventualmente en esto, al no existir una amenaza directa, concreta, en contra del propio Ciro Gómez Leiva, pues, esto daba pie a que fueran intereses políticos los que eventualmente estuvieran detrás de este ataque. Y, pues, bueno, por eso el presidente también está buscando que se tenga una respuesta, sobre todo dar con los autores materiales, para que ya con esto se pueda avanzar en la investigación sobre los autores intelectuales. Y, pues, bueno, aclarar esta situación. El propio Ciro reveló que él no tenía amenazas. Este señor, el Tucán, quien había aparecido en el reportaje, dijo que él no fue, él no tenía nada que ver con esto. Entonces, si no hay amenazas, si no fue el Tucán, entonces, ¿qué rayos pasó? ¿Por qué pasó? Esa es la pregunta, ¿no? Y esa, el presidente, de alguna manera también, con los elementos que él tiene, la información que le ha llegado, pues, da a entender que una posibilidad real es esto. Que no haya sido precisamente un autoatentado, porque eso significa que Ciro lo habría organizado, pero que sí sean intereses políticos y económicos los que hayan propiciado este atentado en contra de este señor. Pero bueno, a seguir esperando y ojalá pronto tengamos resultados.